hola hola bienvenidos a esta sesión número 2 de nuestro curso diseño avanzado de sistema de puesta tierra recuerda que totalmente gratis y si quieres más contenido como este no olvides darle like comentar y suscribirte uno de estos software es la herramienta computacional está es el software digamos más utilizado para este tipo de aplicación y es el más sencillo de utilizar entonces dentro de lo que son las definiciones importantes en este software están los tiempos de despeje de falla que son tf tc y ts esas definiciones de estos tiempos quiere decir en qué tiempo ocurre el despeje de la falla cuando se genera 12 importantísimo este tiempo porque a mayor cantidad de tiempo los voltajes de toque y de paso van a ser mayores si yo permito que el tiempo de despeje de la falla sea muy alto esos voltajes de toque y de paso van a ser también es proporcional son son también altos qué dice la normativa de estos tiempos que está entre 0.25 segundos y un segundo son tiempos normales de despeje de falla que dice la normativa peruana que un tiempo de 0.5 segundos es el típico para diseño y la normativa y triple 80 dice que entre 0.25 y un segundo el factor de decremento es un factor que tiene que ver con el momento donde ocurre el cortocircuito el momento de la onda de voltaje en que ocurre ese cortocircuito si es en el máximo si es en el mínimo si es en el cruce por 0 el factor de división de corriente ese factor de decremento es un factor que lo calculan internamente los software y no nosotros no tenemos mucha interacción con él no prácticamente es transparente para nosotros pero viene un un concepto muy muy usado por nosotros en diseño que es el factor de división de corriente ese F ese factor de división de corriente se refiere a la cantidad de corriente de falla que fluye por la malla de tierra cuando ocurre una falla en un punto parte de esa corriente se va por la malla de tierra y otra parte se va por otras rutas que tenga el sistema que también estén puestas a tierra como por ejemplo cables de guarda o contrapesos corridos inclusive tuberías que que estén dentro de la instalación en el underground de la instalación si hay tubería también por esa tubería se van corrientes de falla entonces ¿qué es lo que hace el factor de división de corriente? verificar o sea con este factor de división de corriente nosotros calculamos la cantidad de corriente de falla que en realidad se va por la malla de puesta a tierra el factor de división de corriente está entre el 1% y el 100% el 100% es cuando no tengo otra ruta para drenar la falla a tierra sino solo la malla yo tengo una malla de puesta a tierra que no está conectada con nada con ningún elemento ni con contrapesos corridos ni con cables de guarda no llega a líneas de transmisión aérea ni distribución aérea a esa instalación entonces el factor de división de corriente es 100% porque todo se va por la malla en la norma y triple 80 aparece la fórmula para calcular este factor de división de corriente que que lo vamos a mirar en la clase número 2 como se calcula al detalle el factor de seguridad por crecimiento del sistema es un factor que 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 se deja que se toma en cuenta para para prever cualquier cualquier incremento de o o o o si para para prever instalaciones futuras dentro de esa dentro de la de la instalación es decir si tengo dos transformadores y está proyectado uno un tercer transformador a futuro yo puedo con el factor de seguridad por crecimiento establecer un porcentaje de crecimiento a futuro de esa instalación por lo general esto no se usa en la práctica o o o las mejores prácticas de diseño lo que se hace es de una vez dentro de las corridas de cortocircuito simular las proyecciones de crecimiento que tiene la instalación para tomar en cuenta esa corriente de cortocircuito porque al final van a formar parte de la misma instalación y es más difícil modificar una malla que construirla desde desde cero el GPR es el gran potencial RISE del que le hablaba hace hace un rato y es la máxima elevación de potencial en la malla es decir cuando ocurre una falla a tierra esa corriente se drena por la malla de tierra y eso origina un potencial en esa en esa malla que es el llamado GPR entonces si hay algún punto que no esté conectado a tierra va a tener un valor de potencial diferente al de toda la instalación donde nosotros estamos parados ok el factor de división de corriente que ya les mencioné se refiere a la porción de corriente de falla que fluye por la malla de tierra y va a depender del lugar de la falla de la magnitud de la impedancia de la malla de tierra de si hay tuberías enterradas cables de guardas o contrapesos corridos en la cercanía que permitan la circulación de esas corrientes de falla entonces ¿cómo lo vamos a calcular? ya lo vamos a mirar al detalle en la clase número 2 porque eso aparece en la IEEE 80 al detalle el dimensionamiento de los conductores de puesta a tierra se hace a través de la fórmula que ven en pantalla nosotros desde el punto de vista de cálculo de esta fórmula se las coloco acá referenciales porque esto lo hace el software automáticamente sino que me parece interesante colocárselas para que vean los factores que están involucrados en esta fórmula y básicamente esos factores dependen del tipo de material y está tabulado en la IEEE 80 entonces pero esto lo hacen los software de diseño de forma automática ok esta lámina nos indica de forma precisa como influye ese el factor SF el factor de proyección y el factor de decremento dentro de la corriente de malla que circula por la por la puesta a tierra entonces la corriente que circula por tierra es igual al factor de división de corriente por el factor de proyección de crecimiento por el factor de decremento que lo calcula automáticamente el software por la corriente monofásica a tierra esa corriente monofásica a tierra es la corriente mayor entre la monofásica a tierra y la bifásica a tierra recuerden acá si quiero que se lleven este concepto muy claro la corriente que se considera para el dimensionamiento de la malla de puesta a tierra no es la corriente trifásica no es la corriente bifásica que muchas veces he visto diseño con eso con esas corrientes para la malla de puesta a tierra no las corrientes que circulan por tierra son producidas por fallas donde se involucra la tierra y solo existen dos fallas donde se involucra la tierra que es la monofásica tierra y la bifásica tierra entonces ¿cuál de las dos considero? ya que solo existen dos considero la que sea mayor entre esas dos es decir cuando se realizan los estudios de cortocircuito yo debo tener la corrida de ambas corrientes muchas veces y en la práctica ¿qué es lo que sucede? el operador de red nos da la corriente trifásica en el punto de de conexión de la instalación y la monofásica tierra entonces si nosotros desconocemos los datos de la bifásica tierra no nos queda de otra que utilizar la monofásica tierra pero lo ideal es que sepamos cuál es la corriente de falla mayor entre la monofásica tierra y la bifásica tierra si nosotros tenemos el la instalación o sea tenemos el diagrama unifilar de la instalación y conocemos el equivalente de Trevening podemos montarlo en ETAC y en vez de darle especificada por el usuario la podemos obtener directamente el estudio cortocircuito de la corrida en ETAC eso sería la 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 forma de hacerlo si tenemos el modelo de la red del sistema de potencia el ETAC como tal les pide la corriente de falla tierra les pide el factor XR que es la relación de reactancia y resistencia de la red de potencia que también lo da el estudio de cortocircuito cuando él le genera la corriente de cortocircuito les da el valor de XR y nos pide el factor de división de corriente acá este es un factor que que tienen que tener mucho cuidado con él porque ese es un factor que se calcula yo les diría que se calcula con una fórmula que da la IEEE80 en el anexo C que lo vamos a ver en la segunda clase y que sucede con este factor que este factor SF influye de manera directa en los voltajes de toque y de paso entonces muchos diseñadores cuando hacen la corrida ven que los voltajes de toque y de paso no les cumplen y que comienzan a hacer comienzan a jugar con el valor de SF pero sin ningún tipo de criterio comienzan a moverlo y por tanteo llegan a la conclusión de que el voltaje de toque y de paso les da pero eso no se debe hacer el factor de división de corriente se calcula y lo que de eso es lo que se coloca allí no se debe usar para forzar que den los valores de voltaje de toque y de paso fíjense que el GPR va a ser igual al valor de la corriente de falla que circula por la malla por la resistencia de la malla de tierra entonces acá es donde viene la la cuestión de cuánto debe ser el valor de la resistencia de puesta a tierra si yo tengo valores pequeños de la resistencia de puesta a tierra por supuesto el GPR va a ser pequeño en cualquiera de los casos si tengo valores de corriente de falla que circula por la malla bajo también el GPR va a ser bajo entonces allí allí es donde viene la confusión con respecto a qué valor de resistencia de puesta a tierra es el óptimo o el adecuado entonces la mayoría de las normas dan valores recomendados más no más no son valores que se deban de estricto cumplimiento y dejan la acotación dejan la acotación de que esos valores de que lo importante en un diseño de puesta a tierra es que el voltaje de toque y de paso esté por debajo de los valores tolerables del cuerpo humano es decir que la malla se asegura no le dan tanta importancia al valor de la resistencia porque un valor de resistencia de puesta a tierra no te garantiza la seguridad de las personas quien lo garantiza son los voltajes de toque y de paso es por ello que 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 las normas solo recomiendan más no más no indican que es de obligatorio cumplimiento lo que sí indican que es de obligatorio cumplimiento es que los voltajes de toque y de paso se cumplan fíjense dentro de la ecuación de la resistencia de puesta a tierra que parámetros están involucrados y hay un parámetro involucrado que no depende de nosotros que es la resistividad del suelo entonces esto es la resistividad del suelo y es lo que vamos a hacer en el capítulo 3 el modelamiento y la obtención de datos para esa resistividad la medición de la resistividad del suelo y su modelamiento pero es un factor que no depende de nosotros eso depende del suelo si el suelo el suelo puede tener resistividades altas o baja entonces dependiendo de de eso nosotros debemos colocar mayor o menor cantidad de de conductor o mayor o menor cantidad de cuadrícula el suelo puede tener resistividades con perfil ascendente es decir que que a medida que profundizo la resistencia la resistencia aumenta o puede ser resistividades con perfiles descendentes donde a medida que profundizo la resistencia baja o puede tener resistividades con perfil homogéneo que son suelos donde a medida que profundizo no pasa nada la resistencia se mantiene igual que en las primeras capas entonces son tres posibles modelos del suelo que existen tres tipos de suelo que podemos encontrar pero lo importante que lo único que nosotros podemos variar de esta fórmula es la cantidad de conductor que vamos a utilizar y el área de la malla o sea el tamaño de la malla completa que tiene que ver con el área del sitio de implantación y otro factor que influye pero en menor medida es la profundidad de la malla esas profundidades pueden ser entre 0.3 y 0.8 metros según la norma y triple 80 pero no es restrictivo es decir yo puedo tener mallas más profundas y antes es beneficioso porque estoy buscando estoy buscando las capas más profundas de la tierra son capas donde la humedad se conserva se conserva mejor son capas más húmedas ok dentro de lo que es los métodos de cálculo método de elemento finito y el método de IEEE yo le comentaba que el método de elemento finito es un método por el cual yo puedo hacer cualquier configuración de una malla puesta a tierra cualquier configuración irregular la puedo simular a través del método elemento finito con un software de ingeniería por supuesto es la única forma de hacerlo este software puede ser el tag o el simegree y tengo la opción de hacerlo por el método IEEE que está establecido en IEEE 80 sin embargo el método IEEE no permite modelar cualquier tipo de configuración son configuraciones preestablecidas en la IEEE 80 que no se pueden modificar y son totalmente cuadriculadas existen dos configuraciones básicas una rectangular y la otra con configuración en tipo L que la vamos a mirar en la segunda clase muchas gracias por participar en esta sesión número dos recuerda que en la próxima semana tendremos la sesión número tres donde veremos las formas rectangulares y la forma tipo L además el paso a paso para completar el diseño de un sistema de puesta tierra nuevamente te recuerdo que si te han gustado estos videos y quieres seguir recibiendo este tipo de contenido no olvides dar like suscribirte y comentar para que así youtube nos recomiende y este video pueda llegar a muchas más personas e ingenieros que puedan necesitar esta información muchas gracias